Tú ya habías ido al psicólogo. No he ido nunca. Bueno, intenté ir cuando pasó todo esto y coincidí con un gilipollas. Entonces, igual que hay psicólogos muy buenos, también hay psicólogos muy malos. Entonces, mi experiencia con los psicólogos ha sido terrible. Pero no había tenido nunca trato con un psicólogo. ¿Y este que dices que era un gilipollas, por qué? Bueno, afortunadamente ya se me ha confirmado. Después de escribir el libro me han escrito psicólogos diciendo... Efectivamente, coincidiste con un gilipollas, que lo sepas. Bueno, este tipo, yo llegué a él a través de una recomendación de otro psicólogo. O sea, yo como no conocía a ningún psicólogo, llamé a una persona de confianza y le dije necesito un psicólogo. Me pasó un contacto y el contacto que me pasó no podía hacerse cargo de mi caso porque se tomaba un año sabático y me recomendó a otro psicólogo. Entonces, yo fui a ese psicólogo, tuvimos una reunión previa para ver si él podía aceptar el caso o no. Lo aceptó. Y entonces, ya en la primera sesión, cuando yo terminé la sesión, que terminé roto, o sea, de estas sesiones que terminas llorando porque te tocan cositas y acabas llorando, nada más terminar, el tío, sin mediar palabra, su frase fue... Bueno, se ha acabado el tiempo. Es este dinero. Te veo el lunes. Entonces, tú sales de ahí sin saber si eso está bien o está mal. Cuidado. Yo salí de ahí pensando, hostia, qué raro. Pero a lo mejor esto es ir al psicólogo. A lo mejor es independientemente de lo que te pase, cuando tú terminas, el tío te cobre que te follan. No te digo ni una palabra ni nada. Entonces, pensé, bueno, pues será lo normal. Entonces, a la siguiente sesión que yo tenía no pude ir. Le mandé un mensaje diciéndole, oye, no puedo ir. Te abono la sesión, etcétera, etcétera. Nos vemos en dos, discúlpame. Y entonces, cuando fui en dos, a la semana siguiente, el tipo me abrió la puerta y me dijo, ¿qué haces aquí? Tú lo estás haciendo mal, ¿eh? Entonces, yo no entendí qué cojones me contaba. Y me dijo, es que no has venido la semana pasada, sin avisar. Y le dije, ojo, ojo, que te he avisado. Te mando un mensaje. Te he dicho que no podía. Chequea el móvil. El tío chequeó el móvil. Ah, pues no lo he visto. Pero vamos, que esto... Hablamos por teléfono para reorganizarlo. Pero yo pensaba que tú ya no ibas a venir más y tal. Yo no entendí nada. Me fui de allí. Y entonces, me fui con una sensación muy extraña por la frase de lo estás haciendo mal. Porque pensé, hostia, no sé qué es lo que he hecho mal. O sea, no he podido venir. Te he avisado. Vengo a la semana siguiente. No entiendo qué cojones he hecho mal. Y es la frase que esperas de un psicólogo. Es la puto peor frase. Lo estás haciendo mal. Es la peor frase que puedes recibir en un momento así. Entonces, yo pregunté a mi chica si era normal. Yo no había comentado con ella mis sensaciones anteriores con este tipo. Porque daba por sentado que eso era así. Y le dije, me ha pasado esto y esto con este tío. ¿Esto es normal o no es normal? Y me dijo, no es normal ni de puta broma. Entonces, llamé al tío y le dije, no, no. Yo no estoy haciendo nada mal. Lo estás haciendo mal tú. Qué cojones estoy haciendo yo mal. O sea, no tiene sentido que yo te avise, que tú des por sentado, bla, 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 bla. Y entonces, al terminar la conversación, el tío me dijo, ya, es verdad, sí, tienes razón, que a lo mejor contigo lo estoy haciendo mal. Bueno, la siguiente sesión lo hablamos. Y le dije, que te follen. Yo no voy a volver contigo. Es otra sesión. Qué cojones voy a volver contigo. Y ya no busqué ningún otro psicólogo. Entonces, tuve una psiquiatra, pero mi experiencia con los psicólogos fue terrible. La mía, habrá maravillosos. Tu única experiencia con la psiquiatra. Sí, sí, mi única. Yo he contado aquí alguna vez que en una ocasión yo, en un momento muy malo, fui a un psicólogo y el tío, cuando estaba hablando conmigo, de cuando en cuando whatsappeaba o contestaba algo en el teléfono. Es que has dicho tú lo de la frase esa. O sea, en esas circunstancias en las que estabas tú, en las que estaba yo, o sea, si ya a un psicólogo o a cualquier profesional de la salud o a cualquier profesional en general se le pide un mínimo de tacto, un psicólogo, o sea, te puede hacer un daño atroz. En aquel momento me fui pensando, fíjate, hasta qué punto soy la mierda que el psicólogo, mientras le hablo, yo iba además con la autoestima por el puto suelo. Y dices, si hasta el psicólogo pasa de mí y se pone a hablar con... Es muy delicado. O sea, es muy delicado. Uno da por sentado que hay gremios o sectores donde no hay ineptos, pero lo hay en todos. Quiero decir, igual que hay cómicos que son una puta mierda, hay cómicos que son buenos, o taxistas que son idiotas y taxistas que no, pues hay psicólogos que son una puta mierda y psicólogos que no. Entonces, claro, yo a raíz de comentarlo en el libro, era un capítulo que yo escribía pensando, ahora me van a decir que es que eso es una rama de la psicología que se hace así, no sé qué. No, no, he recibido mensajes diciendo... Fue un gilipollas. Y de hecho, he recibido mensajes de gente contándome casos como el que has vivido tú, cosas parecidas, que dices, hostia, tío, cuidado, cuidado, porque recibes cosas que dices, hostia, es para ir y quemarte la consulta, ¿eh, amigo? Para quitarte el título y decir, sí, sí, sacaste la nota, pero te retiramos título. Y además este era un inepto recomendado, porque te lo habían recomendado. Sí, 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 sí. Lo recomendó alguien que yo no conocía, o sea, yo la persona... Es como si yo te pregunto a ti, ¿conoces a un psicólogo? Tú me das el teléfono del tuyo, el tuyo no puede y me pasa al otro. Entonces, hostia, sí, sí, sí.